El cielo, brindame tu mano, vamos a morder el cielo Quise ser, risa para ti, risa para ti, todo para ti Terminé, por tener que fingir cuando te perdí, cuando reina el gris Quise ser, risa para ti, risa para ti, todo para ti Terminé, por tener que fingir cuando te perdí Se acabó, ya me siento un triste